Miren señores, sin dudas, ayer el partido más emocionante fue el partido entre Boston y el combinado de Toronto. Toronto ayer no podía darse el lujo de salir por la puerta de atrás porque es algo simple. Llegaron a ese partido perdiendo la serie 0-2 y si perdían ayer, obviamente la serie no se iba a acabar de una manera literal, pero ya iba a ser muy, pero muy improbable que el equipo de los Raptors pudiera venir de un 0-3. Y fíjense que cuando una serie está 2-0 no existe en el mundo nada tan diferente que te aleje o que te acerque en un mismo partido. Me explico. Toronto pasó de estar prácticamente descalificado y caer 0-3 a ponerse a un partido de empatar la serie. Y por eso entiendo que debo iniciar dándole el crédito a Toronto. Toronto estaba perdiendo el partido. Obviamente Fred Van Vliet vino con una gran penetración para empatar el partido en el último cuarto. Sin dudas, ojo, ojo con el dato. El jugador más importante en ambos lados de la cancha fue Kyle Lowry. Nunca dejó que Boston se alejara lo suficiente. Y me dolió mucho el tema de Kemba Walker y ese gran pase que dio. Uno de los pases más impresionantes que yo he visto en el clutch. En lo que tengo viendo post temporada de la NBA. No es que haya sido el mejor de todos los tiempos, porque hay que ser un poquito cuidadoso. Ahora, yo tengo, o sea, honestamente no me llega un pase tan preciso, tan espectacular en post temporada y que potencialmente le iba a dar la victoria al combinado de los Celtics de Boston. Ya con ese pase prácticamente estaba todo sellado, quedando solamente cinco décimas de segundos. Y Nick Nurse preparó una jugada bestial, una jugada genial que sacaba a Nonobi y obviamente anotaba un triple prácticamente de palmada y ganaban el partido. Muchas versiones sobre ese particular. Mucha gente dice que fue una mala defensa. Yo voy a dar mi opinión analizando la jugada y usted puede entrar y verla en grande porque está en todos los portales y usted sacará su propia conclusión. Yo le daré la mía. ¿Cómo yo interpreto esa última jugada de Boston y Toronto? Primero, Boston hace algo clave y Boston lo que hace es, Brad Stevens, poner a su jugador más alto a sacar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto debe haber una distancia entre la línea de pase o el jugador que está afuera para pasar y el defensor, Taco Fall tiene más de siete pies. O sea, le va a incomodar la visibilidad a quien es el mejor pasador de los fractures que se llama Kyle Lowry, que era el que estaba sacando, que tiene poco más de seis pies. O sea, estamos hablando ya de un pie y pico de diferencia más las extensiones de los brazos. Desde ahí ya Boston empieza a hacerlo bien. ¿Y por qué empiezo con Boston primero? Porque todo el mundo le ha cargado el dado a Jason Tatum. Y yo creo que hay opiniones de parte y parte, pero luego de verla insistentemente esa jugada en varias ocasiones, yo saqué esta conclusión. Jason Tatum no es el culpable del todo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, OG Anunobi era la asignación de Tatum. Si bien es cierto, se ve claramente como Tatum sabe que Anunobi corta y hace la seña. Y usted dirá, pero Manuel, Anunobi cortó y él era el defensor de Anunobi. ¿Por qué no siguió con Anunobi? Porque el juego estaba de dos puntos y el juego estaba restando solamente cinco décimas. ¿Qué es más probable? ¿Qué es más probable que el equipo contrario haga? ¿Que intente lanzar un triple con solamente cinco décimas o que intente lanzar un tiro cerca del aro? ¿Qué es más probable? Que intente sacar un tiro cerca del aro. ¿Quién era el jugador más alto que tenía el equipo de Toronto para intentar hacer eso en la cancha? Mar Gasol. ¿Dónde estaba Mar Gasol? Exactamente en el medio de la cancha, en la pintura. Y eso fue lo que hizo Jason Tatum. Percatarse de que Mar Gasol estaba ahí y cerrar la llave porque era lo más probable que pasara. Y con todo y eso, que Tatum deja la asignación, Lauri mete el pase y con todo y eso, Jalen Brown le llega al tiro. Conclusión, el desmérito no debe llegar a Boston. El crédito debe llegar a Toronto, que para mí le arruinaron la jugada porque a Anunobi nadie le hace un bloqueo. A Anunobi nadie le hace una cortina para que corte. Simplemente Anunobi se va a una esquina. Y Lauri, todo el crédito a Lauri, que se da cuenta, eso soy yo interpretando, que se da cuenta que le arruinan la jugada porque para mí era con Mar Gasol. Fíjense cómo ha estado, están la mayoría de los jugadores agrupados en el centro de la cancha. El único que está esquineado es Anunobi porque no era con él la jugada. Pero Lauri se percata de eso, aunque tiene un tipo tan alto como Taco, logra poner el pase preciso tan alto para que Taco no lo pudiera impedir y tan fuerte para que pudiese llegar de una manera tan precisa antes que llegara el brazo de Jalen Brown, antes que llegara el tiro de Ojo y Anunobi. Oigan todo lo que se dio para que Toronto gane. Entonces el crédito debe ser a Toronto. En vez de criticar a Boston, ojo, al momento de ver la jugada, yo hablaba, me parece que era con el buen amigo Fabio Collado, que fue un error de Boston. Pero luego me quedé en la madrugada martillando, eso me estaba martillando. Déjame ver, la vi como 10 veces y llegué a esta conclusión. Todo el crédito es a Toronto, no porque le salió, no, sino por la forma en que ejecutaron. Por la forma de no desmoralizarse ante una jugada espectacular de Kemba y ante un borde de precipicio de caer en un 0-3. Y por eso yo entiendo que hay que darse a Nick Nurse, que dijo que fue una jugada que él copió de Juvie Brown, por ser que está leyendo siempre y preparándose. Así que todo el crédito a Toronto, que le estaban contando 9 en el piso y resurgieron como el Undertaker. Así es la lectura, esa es la lectura que yo le doy a esa última jugada. Si usted le da otra, yo se lo respeto totalmente. Ahora, esa es la lectura que yo le doy a esa última jugada de los Raptors de Toronto. Así es la lectura que yo le doy a esa última jugada. ¡Gracius!